hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de solidworks y para ello he traído como ejemplo esta figura del lado derecho en la descripción de este vídeo les voy a compartir en la imagen para que puedan descargar y practicar comencemos nos colocamos en la vista alzado y vamos a proceder a trazar dos circunferencias estas son de diámetro de 60 y 120 entonces colocamos 60 y 120 y ahora sí vamos a trazar dos líneas una vertical y una horizontal para tomarle como referencia básicamente ya eliminamos los elementos que no necesitamos y en la parte superior vamos a trazar otras circunferencias sobre la línea vertical esta circunferencia es de radio 8 entonces colocó el diámetro 16 ya la circunferencia y el punto deben ser coincidentes entonces seleccionamos la circunferencia y el punto y le colocó que sean coincidentes ya tras una línea vertical en el extremo izquierdo de la circunferencia a esta altura debemos considerar la distancia de 50 más 27 perdón de 30 más 27 57 pero menos 12 es 45 entonces desde el centro hacia la línea vamos a darle una medida de 45 por ejemplo y de ahí trazamos una línea horizontal esta línea horizontal es de 7 y una línea con un ángulo de 30 grados que es de 25 más 15 40 entonces colocamos damos las medidas del ángulo que es de 30 grados y la línea que tiene una longitud de 40 y tenemos también que corregir esta línea que es de 7 ya y ahora si procedemos a alargar nuestros elementos en la parte inferior que estas dos líneas necesito que estén que sean paralelas entonces selecciono línea y vamos a colocar que estas dos líneas sean paralelas con shift presionado selecciono las dos líneas y coloco paralelas en el extremo hago una perpendicular ya y ahora si procedo a eliminar todo lo que no me sirve eliminamos 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 ya y ahí hacemos marca de azul y aceptamos venimos a extruir esta extrucción es de 30 más 10 a cada lado es de 50 entonces damos la medida de 50 colocamos 50 y aceptamos ya ahora necesitamos antes de eso también me doy cuenta que necesito hacer un agujero en la parte superior entonces editamos el croquis y aquí colocamos una circunferencia en el centro de diámetro de 8 colocamos diámetro 8 con respecto a la base es de 7 milímetros y está correcto 7 milímetros ya y aceptamos y ahí ya nos realiza el agujero ahora vamos a la parte superior que es el redondeo entonces colocamos la opción de redondeo y venimos al redondeo completo y aquí vamos a seleccionar las caras en donde queremos que se nos realice el redondeo entonces seleccionamos las tres caras ya ya aceptamos y ahí ya tenemos nuestros elementos ya correctos ahora en la parte inferior necesitamos realizar una saliente a cada lado entonces venimos a plano voy a crear una operación en plano para tomar como referencia y extruir desde la mitad entonces selecciono y esto de ancho tiene 50 entonces voy a colocar la mitad que es de 25 e invierto para que se me coloque en la mitad y aceptamos y ahora si aquí vamos a proceder a realizar un croquis control 8 para posicionarnos y vamos a trazar nuevamente la circunferencia de 30 y de 60 ya y vamos a tener un ancho de 12 entonces nos posicionamos en línea y vamos a realizar una línea vertical de 12 para tomar como referencia entonces 12 y venimos a línea punto medio y ahí ganamos algo de tiempo y en la misma hacemos en la parte superior y ahí recortamos ya necesitamos eliminar estos elementos y ya y ahora si venimos a operaciones extruir y vamos a realizar una instrucción de 30 más 20 50 de 70 entonces colocamos plano medio y ubicamos la medida de 70 y aceptamos ya ahí ya está de forma correcta que más necesitamos realizar necesitamos realizar los cortes entonces vamos a utilizar el mismo plano de la mitad entonces venimos a croquis y control 8 y aquí vamos a posicionarnos el primer corte tenemos a una distancia de de 30 entonces vamos a trazar en esta altura de 2 de 30 necesitamos entonces nos posicionamos 30 y cerramos aquí no importa que se salga porque vamos a extruir todo desde la mitad entonces no tiene ningún inconveniente y en la parte superior tenemos una distancia de 27 y lo mismo para la izquierda en este caso ya y ahora si damos las medidas correctas la primera es de de 30 y la segunda es de 27 entonces aquí vamos colocando las medidas correctas ya ahora si venimos a operaciones de extruir corte y vamos a seleccionar los dos elementos plano medio y vamos a extruir un ancho de 30 milímetros y aceptamos ya ahí está de forma correcta aquí está un poquito más de lo normal entonces vamos a corregir vamos a editar croquis con clic derecho editar croquis ya aquí está un poquito entonces realizo una nueva línea y elimino la anterior ya y aceptamos ya ahí está de forma correcta ahora el último paso es en la parte superior realizar un agujero vamos a utilizar el asistente de taladro porque es de M16 entonces vamos a seleccionar taladro y vamos a utilizar las medidas de M16 aquí buscamos en el sistema métrico y vamos a utilizar el M16 buscamos M16 y ya una vez que lo tenemos ubicado venimos a posición y aquí necesitamos que esté en la mitad ya y vamos a darle con cota la medida correcta esta medida ya está en la mitad entonces tenemos tenemos una separación de 15 y aceptamos ya y ocultamos nuestro plano y eso sería todo bueno mi gente de YouTube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós ya está en la mitad y ya está en la mitad